A que no le cuentas cuando estás callado, es por qué me piensas A que no le cuentas que te pones triste, cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde, vienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña, ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas, que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta, quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza, sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde, vienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña, ni está en tu conciencia A que no le cuentas que ella no es tu dueña, ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas, lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase Dile que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante A que no le cuentas que ella no es tu dueña, ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas, lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante A que no le cuentas, a que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante